Yo, sin pesar en pana No money, no ganas rimas Que llegan como caravanas A mi cara y no hay ganas Y rap es que el veneno es de panac Para insectos ineptos que no podrán con esto Por la ñata envenena su cerebro Sigo escribiendo atrapado en mi cuaderno Poniendo los conceptos adecuados a mis textos Oye, la realidad es cruda Brota sin duda Por la venida muda los crudas Sus halagos en verdad ven las dudas Sus intenciones que dan desnudas Palabras venenosas que se vuelven mudas Con lectura se ve con claridad Demasiada claridad Para que no falten a mi frente, suda Se quemó el cielo bajo mis lunas Ya que daño, ¿acaso tú no sabes lo que es esto? Ya, esta mierda vale más que el oro Aquello que desprecias es el tiempo Respecialo porque es el dios de todos Aquí estamos 50-50 repartiendo la torta Las 16 barras sobre un compás, mi compa Como te explico lo que siento Lo que dejo aquí es real Por eso no se mide el tiempo Tuve las caras y tomar las o soltadas Yo tengo un master plan Para que no falte el mar en mi casa, mi clan Uh, you must believe in this sense His skills and I just stop pidiendo Y me vuelvo chef beef Oh, ya no busco loro Voy atento al odio Ya no escribo coros Amigos siempre fueron pocos Hoy tendrías de moncoso Lealtad, respeto Como viejos y mafiosos Voy surfeando este presente El pasado, si tu escuela y el futuro Transigente Que brille más tu mente Así como van tus dientes Erradica el conformismo Sentumismo, somos diferentes Si es que te aullo ¿Acaso tú no sabes lo que es esto? Esta mierda vale más que el oro Aquello que desprecias es el tiempo Respejalo porque es el Dios de todos ¿Acaso tú no sabes lo que es esto? Esta mierda vale más que el oro Aquello que desprecias es el tiempo Respejalo porque es el Dios de todos El mundo Dios es todo La manita arriba bajo tu hermana Pero esta mano arriba Rodrigo Maco, suéngalo yo Chiquiás, yo con la puta Para no subir el aire Yo, 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 yo Rodrigo Maco, colado el piejo Yo, 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 yo Bajo de men está en la casa Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo